Hoy te traigo la receta de las paletas de la felicidad exploradora del alma. Sí, así como escuchan, yo las llamo las paletas de la felicidad porque miren lo que hay en el centro de estas paleticas. Flores comestibles. Y ustedes saben que a mí todo lo que sea con planticas y natural me trae felicidad y bienestar. Te las voy a enseñar a hacer para que refresques tu alma y tu vida. Por eso hoy les traje una variedad de florecitas comestibles. Miren acá, voy a dejar las paleticas por aquí y les voy a mostrar las florecitas comestibles que tengo hoy para ustedes. Miren, todas estas bellezas son comestibles. Tú las consigues en el mercado así, florecitas comestibles. Ayúdame a elegir cuáles vamos a utilizar para la receta de hoy. ¿Qué tal si escogemos estas? Estas van a ser las de nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es coger una bolsita desechable para hacer nuestro propio té. Las consigues en Amazon. Yo le voy a poner un poquito de lavanda. Miren acá. Esta es lavanda y le voy a poner un poquito. Ojo, poquito porque la lavanda tiene un sabor muy fuerte. Lo ponemos en la bolsita. Y ahora por aquí yo escogí té verde. Ustedes saben que la lavanda es un tranquilizante y relajante natural que yo amo por su olor, por su sabor y sus propiedades. Y el té verde por otro lado es un antioxidante, es un té muy bueno. Yo lo consumo mucho. Si tú no lo quieres consumir o no lo puedes consumir, yo te sugiero que lo elijas cualquiera. Puede ser manzanilla, el que tú quieras. ¿Cuánto le vamos a poner? Un poquito también. Entre los dos tés que elijas, que ajusten una cucharadita así como la que yo tengo acá. Y este tecito lo vamos a poner a hervir. Aquí yo ya tengo una tacita de agua. Entonces vamos a ponerlo a hervir un ratico en esta hueita. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Miren, este tecito va a estar en un 2x3. Ahora vamos a hacer una limonada casera. Para hacer una limonada casera necesitamos una taza de agua y un limón. Mis limones son grandecitos. Si tu limón es muy pequeñito, utilizas dos. Si es de este tamaño como el que yo tengo, pues utilizas solamente uno. Vamos a partirlo a la mitad. Y vamos a hacer el zumo de nuestra limonada. Porque nuestra paleta va a ser lavanda, té verde y limonada, ¿ok? Entonces, en una taza de agua vamos a exprimir un limón completico. ¿Están viendo? Ahora vamos a ponerle la otra mitad del limoncito. Miren, cuando ustedes prueben estas paleticas de la felicidad, se van a acordar de mí y me van a amar. Y ya tenemos nuestra limonada casera. ¿Qué vamos a hacer con esta agua y limón? La vamos a poner en un envase. Miren acá. Estas paletas son fáciles, deliciosas y muy refrescantes. ¿Cuándo habías escuchado tú hablar de paletas de flores comestibles? Yo te aseguro que nunca, pero te van a encantar. Y nuestro tecito ya está listo. Voy a apagar por acá. ¿Y qué tienes que hacer tú? En la mezcla donde pusiste la limonada, vas a poner tu tecito. Esta va a ser la mezcla de las paletas. Ahora lo vamos a endulzar con miel natural. Miren, acá vamos a poner dos cucharaditas de esta miel que a mí me encanta. Con esta medida. Esta medida equivale a 15 mililitros, ¿ok? Le vamos a poner dos. Entonces son 30 mililitros. Miren acá. Aquí va nuestra mielcita. Y vamos a ponerle otra cucharadita. Y ahora, miren, te asegúrate que caiga todo lo que haya en la cucharita porque la idea es que no te quede muy ácida. Bueno, vamos a revolver, a mezclar todo esto. Si te acabas de conectar, estamos haciendo las paletas de la felicidad que van a refrescar tu alma. Además, son unas paletas con flores comestibles, la cosa más deliciosa. Y la base es limonada, té verde y lavanda. Ya te imaginarás a qué saben, Dios mío. Miren, ya está por aquí lista nuestra mezclita. Y vamos a llenar los moldes de las paletas. Yo conseguí estos. Y aquí va el primer tip. Ponme mucha atención. Vas a llenar la tercera parte del molde, por ahí acá, de la mezcla que acabamos de hacer. Miren acá. Una cucharadita para cada una. Yo creo que nos da mejor para dos. Vamos a ponerle dos cucharaditas a cada molde. Estas paletas son deliciosas, refrescantes. Y ¿saben qué quiero con ellas? Demostrarte que las plantas son maravillosas, que tú puedes hacer cosas muy ricas con ellas para que las incluyas en tu vida. ¿Ok? Vamos por aquí. Otras dos cucharaditas. Y por último. Una y dos. Y esto debe ir al congelador por unos 30 minuticos. Vamos a congelar la base de las paletas porque estas no son unas paletas cualquiera. Estas son las paletas más deliciosas que tú te vas a poder comer en tu vida con flores comestibles. Así que en 30 minutos les muestro cómo nos queda. Vamos al congelador. Ya pasaron 30 minutos desde que pusimos nuestra mezcla y miren, ya nuestra primera partecita de las paletas están congeladas. Ahora viene lo más divertido del mundo. Si acuerdan que elegimos las florecitas que queríamos para la receta, entonces miren lo que vamos a hacer. Las vamos a bañar en la mezcla. Aquí vamos. Uy, espera. Usted no se la coma en su casa, sino que la va a bañar. Así, miren acá. Lupita. Y las vamos a ir acomodando. Que queden bien bañaditas. Bueno. Entonces tú las vas a acomodar. Díganme por favor si están viendo bien. Cómo van quedando acomodaditas. Yo por molde elegí como dos florecitas así pequeñas. Entonces las vamos a bañar, bañaditas de la mezcla con el té y las vas a ir acomodando con mucho cuidado y delicadeza. Y eso lo haces con todos los moldes. Vamos a hacerlo rapidito para que aprendan. Miren, acá tengo otra florecita. Vas a la mezcla. La llenas del tecito. Y la pones en el molde. Asegúrate de que quede bien pegadita, ¿ok? Y la acomodamos. Esta florecita. La vamos a acomodar por aquí. Son especialmente comestibles. Miren esta belleza. Entonces la vamos a bañar. Que quede bien mojadita. Y la acomodas, ¿ok? Listo. Como esa está tan grande, acomodémosle una pequeña. Si te acabas de conectar, estamos haciendo las paletas de flores más deliciosas, que yo las llamo las paletas de la felicidad. Vamos a poner nuestra mezcla del tecito un poquito. Un chin. Un chin. Por aquí un chin. Por aquí otro chin. Y un chin. Listo. Ahora, previamente, tú debes de tener los palillitos para la receta, ¿ok? Vamos a acomodarlos en los moldes. Aquí va uno. Yo los pongo como en toda la mitad. Díganme si esta receta no está muy emocionante. Yo últimamente estoy tan creativa con ustedes que, por favor, déjenme saber si les gustan las recetas de Exploradora del Alma que se basan en planticas con las que quiero promover tu bienestar. Vamos a ponerle por aquí. Hay que hacerle un poquito de presión. Y aquí vamos a poner esta. Ya casi vamos a terminar. Miren, ahora vamos a ponerle una rebanada de limoncito. Entonces, miren acá. Y lo vamos a poner que quede como paradito. Vamos por aquí. Entonces, vamos a acomodar este limoncito. Miren aquí, por favor. Que se esté viendo bien. Me interesa mucho que las aprendan a hacer con cada detallito. Y ahora vamos a ponerle el último limoncito a esta. ¡Ay, se me hace agua la boca! Ahora la vas a terminar de llenar con la mezcla que ya habíamos hecho. Aquí. 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 Y aquí. Aquí. Miren, que les quede bien, bien llenito los bordes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vas a poner en el congelador. Te vas a hacer tus cositas. Las puedes dejar de un día para otro. Las puedes dejar por ahí cuatro horitas para que estén bien, bien congeladas. Ya les voy a mostrar el espectáculo de paletas. O sea, les va a encantar. Venga. Y las paleticas de la felicidad ya están listas por aquí. ¡Dios mío! Vamos a ver cómo nos quedaron. Voy a poner esto por acá. Vamos a acomodarlas bien. Dios mío, esto hay que abrirle un buen espacio. Y hay que irla sacando con mucho... ¡Oh! Esto sale muy fácil. Dígame si no es una hermosura. Vamos a ver cómo nos quedó otra de nuestras paletas. Vamos a ponerla por aquí. ¡Yay! Miren esta hermosura. Vamos a ver las siguientes. Ay, mírala la flor amarilla grande cómo quedó. Díganme si esto no está muy, muy hermoso. Mírenme qué espectáculo de paleticas. Si tú te acabas de conectar, acabamos de hacer las paletas más deliciosas y refrescantes que yo les puse. Las paletas de la felicidad que son hechas con florecitas comestibles, lavanda, té verde y limonada. Por favor, te invito a que compartas este video para que veas cómo las hicimos. Y sobre todo, que recuerdes una cosa. Con las planticas podemos hacer tés, podemos hacer dulcecitos, podemos hacer gomitas, podemos hacer muchas cosas porque ellas son vida y quieren ayudarte a sanar. Los invito a que se atrevan a hacer cosas nuevas. A que se transformen de adentro hacia afuera y busquemos juntos el bienestar. Ahora sí, vamos a probar una de estas delicias. Cuando tú la hagas, por favor, mándame una foto para yo ver cómo te quedaron. Estas no son las paletas cualquiera que tú encuentras en algún lugar. Estas son las paletas de Exploradora del Alma. Gracias por ver mis recetas, mi contenido. Te mando un abrazo lleno de luz. Y recuerda recomendar a Exploradora del Alma para que cada día seamos más las personas que queremos sanarnos. De adentro hacia afuera. Chao, chao. Yo me quedo comiéndome mis paleticas. Gracias. Gracias. Gracias.